A partir del lunes 25 de enero, la calzada oriental de Bolívar, carrera 51, se habilitará en sentido norte-sur, igual a como está actualmente la calzada occidental, quedando así todo Bolívar desde San Juan, calle 44, hasta la avenida Las Vegas, carrera 48, en un único sentido de circulación. Donde se conecta Bolívar con Las Vegas, se abrirá un broche vial para los vehículos que van hacia el sur. Los demás pueden retornar al norte por Palacé, carrera 50, o Carabobo, carrera 52. Las siguientes rutas de buses tendrán un nuevo recorrido. Las 031 Popular San Diego y 051-052 Campo Valdés no podrán girar a la izquierda hacia el oriente por la calle 35. Deberán continuar por Bolívar y girar a la derecha en la calle 34, circular por Carabobo, carrera 52, tomar la calle 35 hasta Palacé, carrera 50, para continuar su recorrido habitual hacia el norte. La ruta 136 doble I, San Lucas, CES, Estación Exposiciones, tomará Palacé, carrera 50. Continuará por la calle 38 hasta Bolívar, carrera 51, donde circulará en el nuevo sentido norte-sur para volver a su recorrido habitual por la avenida 33. Preste atención a las señales de tránsito y asegúrese de mirar a ambos lados de la vía antes de cruzar Bolívar. Transformamos el futuro de nuestra ciudad.